Como es costumbre aquí en Meganoticias, 3 de la tarde, nos vamos de lleno a mesa de debate. Juan Salgado, investigador senior del World Justice Project. Y tenemos también a Jorge Lara, especialista en temas de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Saludos, Alberto, y saludos a la audiencia. Edgar, Jorge, Edgar, ¿cómo vemos esta situación? El asunto está de que las madres buscadoras están yendo a los últimos recursos. No tienen apoyo del Estado, no tienen apoyo del gobierno federal, no tienen apoyo de nadie. Ellas tienen que salir a buscar los restos de sus familiares si es que están ya fallecidos. Pero entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una tregua con las bandas del crimen organizado. ¿Cómo lo ves? ¿Sí me escuchas? Jorge, Jorge, adelante, Jorge. Sí, bueno, hay que distinguir varios puntos aquí. Me parece que es muy preocupante y desde luego llama a toda la solidaridad de parte de la sociedad por el drama que viven las familias de los desaparecidos. Quiero hacer una clarificación, Alberto. Una cosa es el fenómeno de la desaparición forzada y otra cosa es el tema de la desaparición por particulares. La desaparición forzada es un delito que se comete por servidores públicos o auspiciada por servidores públicos, como pudo haber pasado, por ejemplo, en caso de Ayotzinapa. La desaparición por particulares es la que con mayor frecuencia estamos observando cuando los grupos que se enfrentan, pues no solamente privan de la vida, sino que también privan de la libertad y ocultan a las personas ya sea vivas o fallecidas. Por un lado, es cierto, las familias no reciben apoyos del gobierno. Aquí ha habido una primera traición de parte del gobierno federal. Muchas veces ellas tienen que comprar sus propios insumos. Estamos hablando de palas, de picos, de elementos e insumos técnicos. Es decir, hay un abandono total ante este drama. Por otro lado, yo sí quiero decir que en otros países, en otros lugares, ha habido experiencias necesarias para poder esclarecer los hechos y eventualmente poder resolver los dramas sociales que tienen que ver con los efectos del crimen organizado. Sin embargo, siempre, Alberto, el Estado llega y se encuentra en estado de fuerza, en estado de que el gobierno tiene la información, las investigaciones, las pruebas. Y quienes son sometidos a estas investigaciones, a procesos judiciales que eventualmente se pueden derivar a salidas alternas, a procesos de negociación, a testigos colaboradores, a maxiprocesos en donde hay beneficios, es el crimen organizado. Aquí el gobierno federal lo quiere hacer al revés. Aquí el gobierno federal insiste en ubicarse en una situación de debilidad, en un estado de postración. El gobierno federal feliz con su política de abrazos que no le compromete y sobre todo que no le forza a cambiar el estado de la cuestión. Vemos que las autoridades de investigación de los delitos están colapsadas. La Guardia Nacional, con más de 100 mil elementos, es incapaz de realizar investigaciones como las que este país requiere precisamente para esclarecer todos estos casos. El resultado es este, que las familias buscadoras víctimas de desaparición están desesperadas y están buscando cualquier tipo de solución. Sin embargo, tenemos que ser muy congruentes y no renunciar a que el estado es el principal responsable. Aquí Juan Salgado, entonces, ¿tú crees que entonces ya el gobierno federal está en una posición muy cómoda? Abrazos, no balazos, díganle a sus abuelitas que los acusen. Que haya paz, tengan conciencia, ya no maten gente. ¿Está renunciando entonces a una estrategia para mantener la seguridad en este país? ¿Cómo lo ves? Bueno, la renuncia en realidad empezó desde fines de 2018. No solo fue una estrategia de seguridad, sino fue una promesa de campaña de parte de Andrés Manuel López Obrador. Trabajar en justicia transicional y en justicia restaurativa. En realidad, hace mucho tiempo que se dejó esa discusión de lado. Recordemos que hubo pues algunos esfuerzos por parte de Sego al inicio de la administración y después quedó por completo en letra muerta. Realmente es necesario en este país pensar cómo se va a lidiar con todo este fenómeno, porque no tenemos una salida, una respuesta por parte de la autoridad federal y las respuestas han sido, pues hasta este momento, muy poco afortunadas. Me parece que la militarización, así como los operativos que hemos tenido antinarcóticos, han probado ser insuficientes y no han fermado la capacidad operativa de delincuencia organizada. Por parte de la sociedad civil, estamos viendo pues una respuesta desesperada. Evidentemente, al no tener ningún tipo de apoyo de parte de la federación, pues lo que están buscando es tratar de alguna manera de negociar. Sin embargo, no tienen ningún tipo de incentivos para mover a la delincuencia organizada a negociar con ellas. Tampoco tienen ningún tipo de estrategia para poder llevar a cabo una negociación como esta. Varios organismos internacionales y también distintos gobiernos en varios países, cerca de aquí en El Salvador, el presidente Bukele ha en distintos momentos negociado con las maras, con las pandillas en El Salvador y en Honduras ha habido negociaciones también. Las hemos tenido en varios países latinoamericanos, en África, pero evidentemente tiene que haber una contundencia en la negociación, tiene que haber una estrategia, tiene que haber también lineamientos para poder no solo investigar las cosas penales, sino los problemas raíz de la delincuencia organizada, como el lavado de dinero, la inteligencia financiera, que permite generar precisamente todas estas armas que tendrían en todo caso a una autoridad federal negociar con la delincuencia organizada. ¿Realmente qué incentivo tienen las organizaciones delictivas para poder negociar con la sociedad civil si la sociedad civil no les puede ofrecer nada a cambio? La sociedad civil les está pidiendo, por favor, no nos desaparezcan a nuestros familiares, por favor, respétenos. Este es un asunto, pues digamos, de mucha complejidad y eso vamos a tratar de desmenuzar en el siguiente espacio, porque no es solamente una cuestión de buena voluntad o de caridad, o sea, el crimen organizado requiere de muchas personas, pero de eso hablaremos después de dos minutos. Juan, Jorge, gracias. Gracias, Jorge, gracias, Juan, por continuar con nosotros. Veamos esta situación de Cecilia Flores, es otra de las madres buscadoras, líderes de esos grupos de comunidades ciudadanos mexicanos desesperados por encontrar a sus seres queridos. El acuerdo que las madres buscadoras lanzan a los líderes del narcotráfico es porque no les queda de otra opción para encontrar a sus familiares desaparecidos ante el desinterés de las autoridades. Así lo comenta Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Lo dijo aquí en Meganoticias. No nos ha quedado otra situación porque nos damos cuenta quién está gobernando ahorita, lamentablemente. Ellos nos damos cuenta que aunque haya tantas autoridades competentes que sí sabemos que están haciendo algo por la ciudadanía, pero al fin ellos son los que están sobrepasando todos los límites y nosotros también nos hemos visto la necesidad de pedirles a ellos que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos que, como sabemos, algunos ya están muertos, pues que nos dejen buscar y encontrar a nuestros muertos y darles un lugar digno donde descansar. O sea, Jorge, están llegando ya en la situación de desesperación, pero el tema es mucho más complicado porque resulta que el crimen organizado requiere de muchos elementos, de gente que vaya por voluntad propia y otros que vayan de manera obligada, Jorge. Entonces, ¿no es así tan fácil de, pues bueno, tengan buen corazón o cómo lo ves? Bueno, yo lo que diría es que lo que mal inicia acaba de manera desastrosa y eso es justamente lo que estamos viendo. No solamente, como dice Juan, en este gobierno al principio se hizo a un lado la promesa de buscar procesos de justicia transicional que requieren esfuerzos muy importantes de parte de tanto el sector gobierno como de la sociedad, de los especialistas, para llevar a cabo estos procesos de esclarecimiento histórico. No solamente se dejó a un lado eso, se dejó a un lado, se dejó tirado, si se me permite la expresión, todo el sistema de justicia penal que, bien gestionado, podría haber evitado el crecimiento descomunal gigantesco de este problema que ahora ya salió de control. Ya estamos ante un problema de dimensiones que rebasan las propias posibilidades del Estado y de parte del Estado lo que vemos justamente es un despliegue bastante simplón, bastante primario, diría yo, de lo que es la Guardia Nacional que, insisto, son soldados que amerecen desde luego en lo personal e institucional mucho respeto, pero no tienen capacidades y eso es urgente que la sociedad lo sepa. Los soldados de Guardia Nacional no tienen capacidades de investigación ni para la prevención y mucho menos para la investigación de los delitos, para el procesamiento de una escena, para poder llevar exitosamente ante un ministerio público o ante un juez un caso penal. Estamos en ruinas, estamos ante un colapso institucional que, por supuesto, como contraparte tiene este fenómeno de captura que se ha manifestado de control del territorio y, por supuesto, como dices tú, pues también de un crecimiento importante en la membresía de los grupos del crimen organizado que tienen una serie de incentivos racionales para seguir cometiendo sus actividades, someter a las autoridades de los tres niveles y, por supuesto, a la población. Tienen armas, tienen dinero, tienen mecanismos de coacción y, sobre todo, tienen frente a sí a un Estado que no reacciona, a un Estado que les ha ofrecido una política de abrazos, de brazos caídos y que está en otras cosas menos en lo que tiene que estar. Sí, porque la manera de negociar de las bandas del crimen organizado, Juan Salgado, es por la fuerza, ¿no? O sea, eso de que es una guerra entre bandas es literal. O sea, se disputa en la plaza con base en la fuerza. Quien llegue y quien mate a más y que los saque y entonces es una situación muy complicada. ¿Estaremos en el desamparo, Juan, como dice Jorge? Bueno, sí, efectivamente, coincido también mucho con lo que Jorge señala con respecto al desmantelamiento, a la estocada final, al sistema de justicia penal, procesal penal reformado, que significa la actuación de la Guardia Nacional. No tener un primer respondiente que cuide la cadena custodia termina finalmente en una evidencia muy mal o en indicios que ni siquiera se convierten en evidencia, que finalmente, en un sistema que se basa en la evidencia, va a fallar. Entonces, ahí está el primer gran erro que hay por parte de la administración federal y buena parte de lo que está sucediendo lo podemos derivar de esto. Sin embargo, quisiera regresar brevemente al caso de Cecilia Flores. Tuve la oportunidad de entrevistarla en 2020. Entrevisté a 92 mujeres, hermanas, madres, hijas, buscando a sus familiares y el caso de Cecilia me pareció paradigmático por los procesos de revictimización que vivió. Es decir, ella no solo no recibió respuesta del Estado, sino que muchas veces recibió cuerpos que no eran los de su hijo y en ese sentido pues esto la llevó a procesos cada vez más complejos de revictimización y creo que ese es un punto central en lo que está pasando, que no hay una perspectiva victimológica en ninguna de las aproximaciones a lo que está sucediendo y al mismo tiempo pues esto nos lleva no solo a alejarnos del principio pro persona, sino también a que toda la reacción porque no hay proactividad sino toda la reacción por parte de las autoridades estatales pues esté guiada hacia finalmente tratar de combatir en la medida que pueden a la delincuencia organizada pero el presidente pues no ha tenido pues el tiempo no ha tenido la dedicación para tratar a los colectivos de víctimas y eso es un gran pendiente definitivamente. Aparte de esto... Sí, oye Juan, porque incluso a Ceci Flores la señalan surgen voces de que ella está de parte de los narcotraficantes y que... y entonces pues dejan la duda siembran eso cuando lo que deberían hacer es trabajar para recuperar a esos desaparecidos que no son fantasmas que no son gente imaginable, ¿no? Sí, las capas de victimización por ahí van y de revictimización porque precisamente la descalificación el generar todo este tipo de rumores el hacer todo este tipo de pronunciamientos pues desacredita a las madres frente a la sociedad y daña su imagen pero pues incluso llegan al extremo de matarlas, ¿no? Entonces, la verdad es que están en el peor de los mundos porque tienen un drama que es un duelo continuo en el cual están viviendo pero además de esto no tienen apoyo y por encima de todo pues tienen pues grupos muy poderosos. La negociación aquí es tan difícil precisamente por el desequilibrio en cuanto hablamos de delincuencia organizada estamos hablando de grupos armados y la sociedad civil sobre todo estas mujeres no están armadas y es algo totalmente desequilibrado. Tenemos que plantearnos como sociedad seriamente un proceso de pacificación que lleva tres etapas el mantenimiento de la paz la construcción de la paz y por supuesto todo este proceso largo de ir desarrollando competencias locales para verdaderamente poder avanzar en un proceso de pacificación y esto conlleva sin duda alguna algún tipo de negociación pero se tiene que hacer como se ha hecho como se hizo de manera muy inteligente en Italia con la Andrangueta con la Cosa Nostra con la Camorra que efectivamente una fiscal antimafia Letizia Paoli pudo poner puntos de negociación muy concretos y limitó su poder eso es lo que necesitamos tener una estrategia y tener una guía y a partir de eso ya pensar en negociar pero no la negociación y sobre todo así de absurdo como punto de partida y hoy en la mañana el presidente de la república ya reconoció Jorge Lara que si en su administración en lo que van de estos cuatro años y medio el número de muertos ya superó incluso la administración del presidente Enrique Peña Nieto ah pero luego luego justifica es la herencia que nos dejaron es lo que hay o sea sabemos que hay esa herencia pero en estos cuatro años y medio que se hizo Jorge vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en dos minutos con este tema aquí en Meganoticias Juan Salgado vamos a continuar con este tema nos quedamos pendientes entonces Jorge todo fue heredado si es cierto o sea la guerra del narco la empezó Felipe Calderón y entonces se desbordó el avispero y si es cierto después vino Peña Nieto quiso meter algunos mecanismos no pudo pero han pasado cuatro años y medio que se ha hecho Jorge bueno primero hay que hay que recordar López Obrador no es ningún primerizo él fue jefe de gobierno de una de las ciudades más importantes del mundo y vale la pena recordar que su gestión en la Ciudad de México en materia de seguridad y justicia pues tuvo también una gran cantidad de fallas incluso hubo una gran manifestación por la crisis de secuestros y la crisis de inseguridad es decir él no tenía las credenciales y además ha demostrado a lo largo de los años que ni siquiera ha tenido el decoro de contar con los elementos mínimos en su discurso en donde se demuestre que como presidente conoce los distintos elementos del sistema de seguridad y justicia comentaba Juan el tema del componente victimal hay que recordar que se hicieron esfuerzos en los últimos años por poner a las víctimas en el centro de la política pública frente a los criminales y frente al Estado y que esa política victimal que costó muchos esfuerzos muchos recursos construir incluso legislación muy importante y de avanzada hoy está totalmente abandonada y en ruinas eso demuestra no solamente el desinterés sino la falta de conocimiento que también se demuestra por parte de su gabinete su gabinete que está conformado por elementos castrenses que no tienen estos el dominio el conocimiento mínimo de cómo funciona un sistema operativo en materia de seguridad y de justicia para que sea mínimamente satisfactorio entonces él llegó con una oferta pues en donde seguramente mucha gente tenía esperanzas más bien yo creo que operó una especie de pensamiento mágico porque si revisamos sus propuestas de campaña sus propuestas de gobierno en la materia pues muchas no tenían asideros técnicos y es lo que hemos estado viendo él dijo que a partir del día primero de su gobierno los criminales dejarían las armas y se volcarían por los tractores eso no ha ocurrido si bien se ha señalado que se busca el origen del fenómeno criminal lo cual es muy importante en una política integral de prevención pues también estamos observando que ni siquiera se ha llegado a la comprensión de las causas profundas y transversales del delito entonces insisto todo ha sido una receta para el desastre y me parece que ya a casi cinco años de su administración pues solamente no le va a quedar otra más que reiterar este discurso de seguir echando culpas a los demás como si ese fuese la responsabilidad de un estadista un estadista que se propuso para una postura para una posición de gobierno que debe responder que debe dar la cara que debe reconocer sus hierros que por supuesto debe reivindicar sus logros pero que en esta materia estamos viendo una política de pura evasión es la receta para el desastre como dices Jorge el año pasado apenas en 2022 el ex diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo afirmó que el gobierno del presidente López Obrador tenía un pacto con el narcotráfico en su participación en la reunión plenaria número 40 de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina la COPAL Muñoz Ledo dijo que la alianza que tenga López Obrador con el crimen organizado no se la puede otorgar al próximo presidente ya que los grupos del crimen organizado buscan con quien tener alianzas por lo que el mandatario federal pasaría a segundo plano escuchemos Hay aquí un peligro muy grande porque hay un paquete de poder y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno manifiesto ahora el presidente se jacta con cierta razón de que esto ha aumentado la seguridad del estado son son acusaciones fuertes pero que ante la situación en la que nos encontramos pues ya no sabemos ni qué pasa Juan Salgado o sea las madres buscadoras de plano se deslindan ya de la autoridad federal no quieren saber ya nada de ellos quieren negociar directamente con los narcos para tratar de conminarlos y exhortarlos a que por humanidad ya no se lleven a personas pero pues esto sí está dentro del caos ¿no Juan? Sí efectivamente yo no tengo evidencia para poder decir si hay un pacto o no entre el presidente y la delincuencia organizada sin embargo pues sí he hecho mucho trabajo de campo en distintos estados en este periodo durante la pandemia a través de videoconferencia pero en la medida de lo posible he estado en distintos lugares entrevistando no sólo a operadores y operadoras del sistema de justicia penal sino también a personas que han sido víctimas y lo que yo puedo observar como patrón en los lugares digamos con más alta peligrosidad me refiero a la Huasteca me refiero a Michoacán a Tamaulipas a San Luis Potosí a Zacatecas pues es básicamente la inacción de la Guardia Nacional es decir que tiene presencia y que tiene incluso entrevistando a personal de la Guardia Nacional que tienen órdenes de estar ahí y de pues de alguna manera disuadir con su presencia lo cual es absurdo pero no tienen órdenes y no tienen capacidad de intervenir entonces realmente pues ahí es donde estamos viendo una falla muy grave por parte de la respuesta y esto nos puede llevar a pensar muchísimas cosas una de ellas por supuesto un pacto pero desafortunadamente si hay un pacto pues está funcionando muy mal porque la violencia que estamos viendo es de un escalamiento que ese sí no tiene precedentes ¿por qué? porque estamos pasando del enfrentamiento entre grupos a un proceso que sucedió hace 15 o 20 años en Brasil y en Colombia que es el narcoterrorismo infligir terror infligir miedo en la sociedad es una estrategia de narcotráfico cuando avanza en su penetración en la estructura social y en ese sentido pues lo que estamos viendo las desapariciones están en este entorno las desapariciones de hecho pues son una manera de infligir terror no están ganando territorio no están ganando mercado están infligiendo terror en la población están dando lecciones por así decirlo entonces me parece que el gobierno federal no ha captado la gravedad de la espiral en la que nos encontramos y para eso necesitamos asesoría de organismos internacionales y por supuesto también pues un trabajo serio en materia de prevención y en materia de reacción frente a la delincuencia se organizaba porque apenas hace dos días este Jorge Lara en Nuevo Laredo un enfrentamiento entre fuerzas armadas del gobierno y civiles armados 10 muertos 4 heridos o sea fue una masacre de parte de las fuerzas armadas contra unos criminales que también venían fuertemente armados pero ya nos estamos acostumbrados o sea decir 10 personas muertas es ya una cifra más Jorge o sea estamos ante una situación que no nos imaginábamos y que puede ser todavía más profunda ¿no crees? a ver este es el famoso modelo de los topones que es a lo único a lo que llevan los famosos operativos de despliegue de guardia nacional marcar rutas de despliegue como dice Juan simplemente perdón lo voy a decir para juzgar al espantapájaros y si y si da la mala suerte de que en esa carretera viene un convoy del crimen organizado pues que cada quien como dice por ahí se esté esté con la bendición de Dios porque quién sabe cómo va a acabar eso es a ver ese es una ese es un modelo primitivo ese es un modelo que por supuesto debe ser abandonado de lo que está tendríamos que estar hablando es de investigaciones profundas es de la generación de inteligencia verdaderamente útil para hacer maxi procesos maxi investigaciones llevar a la justicia a los distintos criminales y por supuesto con las soluciones alternas pero yo quiero decir algo más para mí sí es muy sospechoso que en vísperas de una elección tan importante como la que será del próximo domingo el presidente vuelva a remarcar su connivencia su empatía con el crimen organizado no olvidemos que en las elecciones del año 21 una de sus expresiones fue la de felicitar al crimen por haberse portado muy bien coincidentemente con el hecho de que varios estados que están bajo la mancha del control propiamente de estos grupos los ganó para su partido sí hombre se llevaron Sinaloa se llevaron Sonora se llevaron Baja California qué situación tan complicada esperemos que esperemos que ya termine esta administración y la que venga pues va a tener que empezar a barrer fuerte para tratar de limpiar la casa se nos acaba el tiempo Jorge Lara especialista en temas de seguridad Juan Salgado director senior del World Justice Project muchísimas gracias muy interesantes sus conceptos esperemos estar en otra mesa de debate aquí en Meganoticias gracias a los dos con mucho gusto hasta luego vamos a hacer una pequeña pausa ya lo sabe regresamos en dos minutos